Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo Seamos más que amigos, amigos, amigos Solo tú me sigues arriba de la pista Y tú me veo como chica de revista Baby, conmigo estoy saliendo pa' la pista Puedo quemarte solo con una pizca Arriba y abajo, vendimos pagamos Arriba y abajo, vendimos pagamos nunca Baila, baila conmigo, que yo al paso te sigo Seamos más que amigos, amigo, que yo al paso te sigo Seamos más que amigos, amigo, amigo Uh, 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 sea mamá que 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 amigo Venga, baila conmigo, que yo es el paso que sigo Seamos más que amigos, amigos, amigos Solo tú me sigues arriba de la pista Y tú me sigues como chica de revista Vives conmigo hasta ese tiempo en la pista No puedo quemarte solo cuando la pesca Arriba y vamos Venimos, pagamos Arriba y vamos Venimos, pagamos, nunca Vuelve conmigo Vuelve con su tezuego Seamos más que amigo Amigo, amigo Vuelve conmigo Vuelve con su tezuego Seamos más que amigo Amigo, amigo Uuuuh Seamos más que amigo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.